Aplausos 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 en todo el sello de nuestra votación, lo cual nos da una identidad a los trabajos de abogados Carlos de la Marita y Carlos también parte de nuestra gestión nuestra vara creció alrededor de 30 milos más se hicieron reformas a los estatutos que ya eran algo antiguos se creó un código de ética para nuestra agrupación se decoraron los documentos de todos y cada uno de nuestros socios todo ello con la finalidad de la certificación ante la Secretaría de Acción Pública a favor de los miembros de nuestra agrupación y así poder participar como certificadores durante el proceso el cual no ha quedado concluido pero sin duda tengo la certeza que con la nueva mesa directiva encabezada por nuestro amigo Germán Iglesias Ortiz esto llegará a un final feliz en el cual se podrá realizar la certificación por parte de nuestra agrupación también es preciso señalar que durante mi gestión se crearon diversas alianzas con otras asociaciones civiles como Diálogos de Colima la Asociación de Tribunales de Arquitraje y Escalafón Ateca Colegios de Abogados de Líder Álvarez todo ello con la finalidad de compartir información dentro del tema académico por último quiero decirles que me voy contento al cumplir un ciclo del periodo que presidí ante esta honorable agrupación de abogados más no satisfecho porque considero que pudieron concluirse y realizarse mayores objetivos en favor de nuestro gremio y metas trazadas de la administración sin embargo esto no fue posible dividido a diversas causas ajenas a mi voluntad pero estoy seguro que todo ello todos los proyectos los cuales no alcanzaron a concluir se lograrán culminar con la administración entrante de nuestro amigo Germán Iglesias Ortiz por lo cual agradezco a nuestro presidente del Tribunal de Justicia del Estado Bernardo Alfredo Salazar Santana a través de su representante la licenciada Leticia Chávez Fonse las facilidades que nos realizó y nos brindó al proporcionarnos cuantas veces fue necesario este espacio tanto este auditorio externo como al interno en el cual se desarrollaron las conferencias que realizamos en favor de nuestro gremio por lo cual solicito desde estos momentos a la licenciada Leticia Chávez que haga patente nuestro agradecimiento al licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana presidente del tribunal así mismo agradezco a nuestros socios y amigos del fiscal general Gabriel Cruz Corburides el apoyo que nos ha necesitado en todo momento en favor de la agrupación lo cual al igual que lo anterior le pido al licenciado Gustavo de la joya cerrada haga patente nuestro reconocimiento a nuestros compañeros hermano Iglesias Ortiz le agradezco que siempre haya estado apoyando a esta organización a la doctora Adriana Gutiérrez de Ríquez que ha sido una pieza invaluable dentro de nuestra agrupación ya que su su ímpetu nos ha proporcionado y logrado que realicemos varias de nuestras actividades y metas enlaminadas así mismo le agradezco a nuestro amigo el licenciado Roberto Chapula Lamora y al doctor Felipe Valle Rodríguez los consejos y propuestas que nos fueron realizadas en todo momento muchas gracias compañeros y seguiremos al pendiente de nuestra agrupación es todo